Esta cápsula es traída a ustedes gracias a Veterinario Express, medicina veterinaria de calidad al alcance de tu presupuesto. Llámalos al 787-478-0999. ¿Sabías que existen 18 especies de pingüinos? Se trata de un grupo de aves marinas no voladoras en el que se pueden diferenciar hasta 18 especies diferentes, las cuales se distribuyen, exceptuando el pingüino de las islas Galápagos, exclusivamente en el hemisferio sur. A pesar de que no pueden volar, son grandes nadadores. Por ello, sus aletas se han adaptado al medio acuático, donde pueden llegar a alcanzar los 50 km por hora. La cola les ayuda a mantener el equilibrio cuando caminan por tierra y también pueden deslizarse por el hielo para ahorrar energía. Son animales ovíparos, es decir, animales que nacen de un huevo, como por ejemplo, las tortugas, las gallinas, las avestruces, pájaros, entre otros, cuyo periodo de incubación puede prolongarse entre 33 y 62 días. Se comunican a través de su grasnido, mediante el cual se reconocen unos a otros, y se alimentan básicamente de peces y de pláncton. Por lo general, viven entre 10 y 20 años en colonias donde pueden haber miles de ejemplares conviviendo. Uno de los lugares en los que el cambio climático está teniendo un mayor impacto es la Antártida. Y los pingüinos barbijos son quienes más se están afectando, ya que en los últimos años han visto una reducción en sus poblaciones. Una cualidad que los define es la fidelidad. Son monógamos. Viven en pareja, trabajan en pareja, se divierten en pareja. De modo que sus acciones demuestran que necesitan el uno del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!